Esta novedad que hemos tenido con el decreto del jefe de gobierno de la ciudad claramente es una tropelía jurídica totalmente anticonstitucional. Está haciendo un separatismo de la ciudad de Buenos Aires en lo que a leyes se refiere. Ningún ciudadano de la ciudad de Buenos Aires puede abstraerse del cumplimiento de las leyes federales y menos aún del accionar de la justicia a nivel nacional. Así que la verdad las propuestas de ese decreto son un disparate jurídico como lo es el de la creación de un foro especial porque vulnera la constitución nacional y lo que son los jueces naturales de la causa. Es un disparate realmente. La asociación de Macri con los grupos monopólicos, con los medios concentrados, está claro. Él es un gerente de esos intereses y lo que está haciendo es meterse en el barro de ayudar a confundir la supuesta defensa de la libertad de expresión con los intereses corporativos y con los intereses de negocios de estos grupos monopólicos. Aquí, lejos de haber un ataque a la libertad de expresión, que no está puesta en juego, está garantizada por nuestra constitución y plenamente vigente en la nación, lo que hay es una disputa de intereses empresariales, económicos, monetarios, accionarios y Macri pretende, como vienen pretendiendo estos grupos en los últimos días, ayudar a este clima. La verdad que el constitucional no tiene absolutamente nada. Primero, que se encubre bajo una suerte de protección de los periodistas o de la actividad profesional de los periodistas, se encubre a las empresas monopólicas y oligopólicas que justamente ejercen la actividad comunicacional. Esto tiene que ver en la segunda parte del decreto de necesidad de urgencia, donde claramente se protege y se inmuniza respecto a cualquier aplicación de norma nacional a estas empresas que supuestamente tienen asiento en la Ciudad de Buenos Aires. También lo que hay que decir es que esto se parece a una suerte de virtual separación de la Ciudad de Buenos Aires de la Confederación Argentina, entendido en términos así hasta históricos, porque la verdad que no puede un Estado local decir qué leyes se aplican en la Ciudad de Buenos Aires, qué leyes nacionales se aplican en la Ciudad de Buenos Aires y cuáles no. Y además también hay un argumento bastante significativo que tiene que ver con el mismo que utilizó la Cámara Federal para proteger al Grupo Clarín en la sentencia que tiene que ver con la ley de medios. Es decir, decir que a los efectos de los medios de comunicación se aplica la ley de defensa de la competencia, que fue el argumento que utilizó la Cámara para declarar inconstitucional el artículo 45 en algunos sus incisos de la ley de medios. Entonces, si uno advierte primero la declaración pública que dio ayer Macri para explicar este supuesto atropello a la libertad de expresión que no existe, porque la verdad que cualquiera dice cualquier cosa, y lo que existe es justamente lo contrario, una virtualidad inmensa de medios de comunicación concentrados que propalan la información en forma absolutamente libre y hasta con improperios que son difíciles de tolerar si no fuera un Estado democrático.